Buenas tardes licenciada, efectivamente la Policía Nacional de Honduras ha informado a través de noticias sobre la captura de estos dos individuos que al parecer son residentes del municipio de Villanueva en el departamento de Cortés. Ellos estarían involucrados, así como usted lo menciona, en el atentado hacia los policías o la seguridad de la diputada por el Partido Libertad y Refundación Silvia Ayala. Escuchemos. La Policía Nacional en las últimas horas a través del Departamento de Delitos contra la Propiedad ha realizado esta importante detención de dos sujetos vinculados a una tentativa de asalto en la Colonia Trejo el día de ayer en horas de la mañana. Cabe mencionar que los requeridos cuentan con 31 y 34 años respectivamente y fueron requeridos por la autoridad policial en la Colonia El Milagro de la ciudad de Villanueva Cortés. Cabe mencionar que ambos viven en la aldea del Calán y en la aldea Dos Caminos del municipio de Villanueva y prácticamente el modus operandi de estos dos sujetos era que se trasladaban a bordo de un vehículo tipo turismo color rojo hacia la ciudad de San Pedro Sula para cometer asaltos y robos en los sectores de alta probabilidad de esta ciudad de San Pedro Sula. Ya se ha detenido a estos dos sujetos los cuales pues también están siendo investigados por otros asaltos y robos ocurridos en esos sectores de la ciudad de San Pedro Sula. Al momento de requerirlos cabe mencionar que ellos se trasladaban o se transportaban a bordo de una motocicleta color naranja y ya estos sujetos pues serán remitidos a la fiscalía que corresponde por lo que es el delito de robo en su grado de ejecución de tentativa inacabada y también por lo que sería una tentativa de homicidio en perjuicio de un funcionario policial ya que al momento que ellos van a realizar el asalto cabe mencionar que ellos no sabían que se trataba de agentes policiales que se venían bajando de un vehículo tipo camioneta en ese sentido pues los sujetos prácticamente se dan a la fuga a bordo de un vehículo tipo turismo algo muy importante que resaltar es que el vehículo turismo pues ya está decomisado se realizaron levantamientos de huellas en la escena y también pues contamos con videos y fotografías que los identifican plenamente con la tentativa de asalto en perjuicio del esquema de seguridad Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas el detalle de nuestra amplia agenda de noticias ingresa a nuestro sitio web para encontrar más contenido como este y de todo tipo ¿Qué estás esperando?